¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a En Casa con Paty. Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar algunas manualidades que hicimos para Navidad el año pasado y que han gustado bastante. Algunos de mis nuevos suscriptores no han visto estos videos, así que por eso les estoy dejando esta recopilación. Y a algunos de mis antiguos suscriptores que no las han hecho, les estoy dejando un recordatorio de lo que hicimos para que las hagan. Pero si están ya con esos deseos de hacer esas manualidades de Navidad y desean ver más videos, en la cajita de descripción y en las pestañitas les dejaré el enlace de mi lista de reproducciones de videos de Navidad. Y con este resumen de videos damos inicio a nuestra temporada de decoraciones de Navidad, así que no se los pierdan. Ahora sí, los dejo con el video. Espero lo disfruten. Besos para todos. Bye. Hoy vamos a hacer unas decoraciones muy rápidas y fáciles para decorar o para regalar en esta Navidad. El primero que vamos a hacer es este nomito que cuesta 13 dólares. Es hecho con un tronquito de madera y creo que es muy fácil de hacer. Pero yo no lo voy a hacer con el tronquito de madera, lo voy a hacer con una vela de baterías que creo que va a hacer que el nomito se vea mucho más bonito. Bueno, para hacer el nomo vamos a necesitar un peluche, una tela para hacerle el gorro, una bolita de madera y una vela de baterías. O si prefieren pueden usar el tronquito de madera. Lo primero que vamos a hacer es cubrir el tronquito de madera o la vela con la tela de peluche. Después vamos a pegar la bolita de madera en el borde del peluche para hacerle la nariz al nomo. Para hacer el gorrito voy a usar un rectángulo de una tela de la que ustedes tengan y vamos a pegar uno de los bordes hacia adentro para que no se vea en la parte de afuera del nomo. Con este pedacito de tela vamos a hacer un cono. Y lo vamos a poner sobre la vela para calcular el tamaño del gorro del nomo. Cuando ya sepamos el tamaño volteamos la tela al revés y la pegamos. Cuando esté seca la silicona podemos cortar el exceso de material. Para terminar el gorrito doblamos el borde hacia adentro y lo pegamos. ¿Cómo se puede hacer? Y ahora lo que resta es pegárselo al gnomo. Vamos a empezar a pegarlo por la nariz del gnomo. Como ven es muy fácil de hacer, muy rápido y creo que sería un regalo estupendo para las personas que les gustan los gnomos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha gustado? Díganme en los comentarios si les ha gustado y si lo piensan hacer. Ahora les voy a mostrar cómo hice un cuadro de santa. Esta fue la inspiración que saqué de un cuadro que vi en Wayfair y estaba a $140 dólares en especial. Así que ustedes ya me conocen, yo no voy a pagar esos precios por una decoración que la podemos hacer en casa. Fui a la tienda del Dollarama, que en algunos países creo que se llama Dollar City, y compré un marco que es de madera. Pero ustedes pueden usar un marco que tengan en casa. La foto la compré en línea a una persona que hace este tipo de arte, muy económico. Pero si ustedes no tienen acceso a este tipo de arte, lo que pueden hacer es usar una bolsa de regalo que tenga un tipo navideño, y pegarlo o ponerlo en un cuadro. Es algo muy bonito y muy fácil de hacer. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es que estoy pintando los bordes de este marco de madera para darle un tono más oscuro. Bueno, ahora si quieren que la foto o la bolsa de regalo que ustedes hayan escogido parezca pintada sobre el lienzo, entonces lo que van a hacer es que le van a poner un poco de pegante líquido a la foto, y ponerle un pedazo de tulle o un pedazo de tela que tenga hoyitos como esta que estoy usando yo, que esta tela es para escurrir queso. Entonces lo que van a hacer es que van a cubrir toda la imagen con el pegante, y ponen el tulle o la tela que vayan a usar sobre la foto, y le hacen un poco de presión con un plástico o con un papel parafina, y la retiran inmediatamente. Eso le va a dejar unas marquitas a la foto que parece como si estuviera pintada sobre el lienzo. Ahora la voy a dejar secar para pegarlo al marco. Aquí está seca la foto y como ven quedan las marquitas de la tela y no tiene tanto brillo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner el pegante por la parte de atrás y pegarlo al marco. Para sacar las burbujas de aire que quedan debajo de la foto, también voy a usar el papel parafinado. Y así queda terminado este cuadro. Creo que queda muy bonito. Díganme si les ha gustado. Como les dije, pueden usar una foto que tengan en casa o pueden usar una bolsa de regalo con un motivo navideño. Para esta próxima manualidad también vamos a reciclar. Vamos a necesitar unos rollos de papel. Pueden ser rollos de papel higiénico. Los vamos a cortar aproximadamente de un centímetro y medio de ancho y los vamos a cubrir con lana. Con lana del color que ustedes quieran. Si desean que estas figuritas parezcan un papá noel, entonces le hacen el sombrerito con una lana roja. La lana la corte a una cuarta y cuatro dedos de largo. Ahora vamos a cubrir todo el cartón con esta lana. Para hacerlo vamos a doblar una hebra por la mitad y la amarramos al pedazo de cartón. Cuando ya todo este cartón esté cubierto, pasamos la lana por el orificio y la amarramos en la parte de arriba con otro pedacito de lana. Y cortamos las puntas para que nos forme un pompón. Si van a usar los sombreritos solamente, le ponen un pedacito de algodón dentro del gorrito. Para que no pierda la forma. Ahora para hacerle la cabecita al papá noel, vamos a hacer un pompón usando un tenedor. Ponemos un pedacito de lana en el centro del tenedor y enrollamos el tenedor con la lana, creo que aproximadamente fueron 40 veces. Y después vamos a amarrar el pompón usando el pedacito de lana que pusimos en el medio del tenedor. Sacamos la lana y abrimos las puntas para formar el pompón. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar, pegamos el pompón al gorrito y le ponemos una bolita, una perlita o algo que podamos usar como nariz. Si quieren hacer esta figurita como un nomu, entonces vamos a cortar la lana también a una cuarta y cuatro dedos. La vamos a amarrar por la mitad para formar una borla y la pegamos dentro del gorrito. Le ponemos una bolita como nariz y cortamos las barbas. Estas figuritas las pueden atravesar por el gorrito con un yute o con un pedazo de lana para colgarlas como una guirnalda. O las pueden colgar individualmente en el árbol de navidad. Estos Papá Noel o gnomos los hice rosados porque creo que se van a ver muy bien con los hongos o las setas que hice hace unos días. Si no han visto ese video, les voy a dejar el link en la parte de arriba para que lo vayan a ver. Quedan muy bonitos y son muy fáciles de hacer. Ahora díganme ustedes en los comentarios si les ha gustado esta manualidad. A mi parecer creo que es muy fácil de hacer y es muy bonita. Para la próxima manualidad les voy a mostrar cómo hacer estos hongos. Sí, ya sé, ya hicimos unos hongos en el canal, pero bueno, estos son un poquito más diferentes y es que están en tendencia. Tenía que hacerles más porque es que los veo por todos lados y no solamente es una decoración de navidad, los pueden usar en cualquier época del año. Los he visto hechos en tela, en cristal, en cerámica. Así que hoy vamos a hacer unos un poquito diferentes y los voy a hacer con terciopelo rojo que me parece que para esta época de navidad se ven muy bien. Además que son muy fáciles de hacer y los podemos hacer para regalar. La diferencia de estos hongos o setas a los que hicimos anteriormente es que la parte de abajo nos va a quedar del mismo color del tallo. Para hacerlos vamos a necesitar tela de dos colores. Yo voy a usar esta que es de un color beige y la otra tela que voy a usar es un terciopelo rojo que compré en el Dolarama, que es la misma tienda que el Dolar City. Y también vamos a necesitar un pedacito de cartón que lo vamos a cortar en forma de círculo. Para hacer la parte de abajo del hongo o de la seta vamos a cortar un pedazo de círculo que sea más grande que el círculo de cartón. Este círculo de tela lo cosemos por el borde y cubrimos el círculo de cartón. Aquí ven que tengo dos porque voy a hacer dos hongos o dos setas. ¡Gracias! ¡Gracias! extraores imágenes protegida le traigo Wrote si el cercido de la parte de abajo les ha quedado muy abierto que le pueden poner un un poco de silicona caliente para cerrarlo. Ahora voy a cubrir la parte de arriba con el círculo de terciopelo. Esta tela que vamos a poner encima la vamos a cortar un poquito más grande que el círculo de cartón y la vamos a pegar un poco más abajo del borde. Si nos queda sobrando material, lo cortamos. Esta tela no la vamos a pegar completamente, vamos a dejar un espacio para poder ponerle un poco de relleno y darle la forma al hongo. Cuando terminemos de ponerle el relleno, cerramos la abertura. Ahora vamos a hacer el tallo. Este tallo es exactamente igual al que hicimos para los otros hongos, a los de color rosado. Si no han visto ese video, en la parte de arriba les voy a dejar el link para que lo vayan a ver. Creo que son un poco más fáciles de hacer, pero estos me gustan más. Para hacer este tallo vamos a cortar un pedacito de tela con forma de rectángulo. Lo vamos a doblar y la parte de arriba, que es la que va a ir pegada al hongo, la vamos a cortar un poco más pequeña. O sea que vamos a cortar este rectángulo en ángulo, haciendo que la parte de abajo sea más ancha que la parte de arriba. Si desean pueden pegar los bordes de este tallo con silicona caliente. Yo lo voy a coser porque cuando se usa la silicona caliente y necesitamos voltear una pieza del revés al derecho, especialmente tan angosta como esta, no queda muy bien. Así que por eso prefiero coserla. Cuando terminemos de coser, cortamos los bordes y calculamos el tamaño al que necesitamos el tallo. Después vamos a voltear la pieza del revés al derecho y le ponemos algodón o relleno para almohada. Para pegar este tallo a la parte de arriba del hongo, doble un poco los bordes del tallo hacia adentro. Esto no es necesario porque vamos a ponerle otro pedacito de tela alrededor para que los hongos se vean más bonitos. Si desean colgar estos hongos o setas, van a tener que ver el otro video que en ese les muestro cómo hacerlo. Estos son para poner como decoración sobre una mesa, así que estos no necesitan esa tirita o ese cordoncito para colgar. Para hacer el anillo que va alrededor del tallo que tienen algunos hongos, voy a usar otro pedacito de tela y lo voy a pegar donde está la unión del tallo con la cabecita del hongo. Esta tela la voy a deshilachar y ya podemos dejar este hongo así como está, pero si desean decorarlo un poco más, le pueden poner escarcha a los bordes y en la parte de arriba. También le pueden poner un poco en el tallo. Gracias por ver el video. Para hacerles el soporte encontré unas cortezas de madera que me parece que estaban espectaculares y que podía usar para hacer manualidades. Las llevé para la casa, las lavé muy bien con jabón y las puse en el horno en la mínima temperatura hasta que secaran completamente. De esta corteza saqué un pedacito para pegar los hongos. La corteza la pegué a un pedacito de cartón que había pintado de negro. Esto lo hago para que no se vaya a rayar la superficie donde vaya a colocar esa decoración. Aquí como ven hice dos hongos, uno un poco más alto que el otro. Pegué los hongos en la parte de abajo y luego los pegué en la superficie de la corteza. Y así quedan terminados. Se ven muy bonitos y es una decoración muy original. Díganme en los comentarios si les ha gustado. Yo creo que se ven muy bonitos con el gnomo que hicimos de vela. Si no han visto ese video, en la parte de arriba les dejaré el link de ese video para que vayan a hacer este lindo gnomo. Es muy fácil. Los solos también se ven preciosos. Gracias ahora vamos a hacer un farolito esto es muy fácil de hacer y también es muy rápido dependiendo de la decoración que quieran ponerle adentro si es que desean ponerle alguna decoración para esto pueden usar una bombonera de vidrio o un recipiente de vidrio que tenga tapa también vamos a necesitar un portabelas vamos a pintar la tapa y el portabelas de color negro pero también pueden usar cualquier color que se use en la época de navidad cuando ya esté seca la pintura pueden pegar el portabelas a la vasija de vidrio bueno aquí les voy a dar varias opciones pueden dejar este farolito así como está simplemente le ponen una velita adentro o unas luces de baterías y ya está lista o le pueden poner un moñito en la parte de abajo o con unas ramitas de pino y hojitas de motivos navideños o también pueden hacer una pequeña villa para poner dentro de este farolito para esto vamos a necesitar un pedazo de cartón para hacer las casitas las medidas para hacer las casitas son de 4 centímetros y medio de alto por 4 de ancho y el techo lo van a empezar a partir de los 2 centímetros y medio esos dos puntos de los lados los van a unir en el centro para formar el techo los lados de la casita son de 2 centímetros y van a hacer una pestañita extra para poder cerrar la casita los techos los hacen en la parte que es de 4 centímetros de ancho ahora trazan una línea donde empiezan los techos y cortan la parte de arriba como ven es muy similar a las casitas que hicimos en el video anterior que es de la villa de navidad pero estas son miniaturas y no les vamos a poner cartapestas solamente las vamos a pintar cuando ya tengan la parte de arriba cortada doblan por donde están las líneas y cierran la casita si desean hacer aberturas para las ventanas y las puertas es más fácil que lo hagan cuando la casita todavía está abierta yo la cerré y me tocó hacerlo cuando la casita estaba cerrada es un poco más difícil ahora pegan un cartoncito en la parte de arriba a uno de los lados del techo y cuando esté la silicona seca cortan el exceso de material lo mismo hacen con el otro lado ¡Golato! Una de las casitas la voy a hacer que parezca una casita de jengibre. Y la otra la voy a pintar con pintura acrílica blanca mezclada con bicarbonato de soda. La casita de jengibre la voy a pintar con color marrón claro. A la casita que voy a pintar de color blanco le voy a abrir las ventanas y la puerta. Ahora le voy a poner un poco de mad patch a la casita de jengibre para que le de un poco de brillo. Creo que el pegante líquido también le puede dar este brillo o pueden usar barniz. A la otra casita quiero darle un poco de textura así que voy a mezclar un poco de bicarbonato de soda con pintura acrílica blanca. Al techo le puse un poco de escarcha para darle brillo. La casita de jengibre la voy a decorar con un lápiz corrector y con este le voy a hacer diseños como se les hacen a las casitas de jengibre. corte un círculo para poner las casitas y ponerle unos arbolitos para dentro. decorar la mini villa de navidad. El ecopor lo cubrí con un poquito de algodón y le puse un poco de algodón a los arbolitos para que pareciera que tuvieran nieve. También lo pueden decorar con unas luces. A última hora me tocó cambiar los bols de vidrio por eso es que ven que son diferentes porque uno estaba demasiado pequeño y no me cabía en las dos casitas. Por eso es que ven que este bol es más grande. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo de nuevo al portabelas y ya queda terminado este farolito. Ahora les voy a mostrar cómo hice una corona usando bolsas de regalo. Las pueden hacer con bolsas de color metal, rojo, azul, las que tengan en casa o las que puedan conseguir. Esta bolsa por dentro es de papel kraft y creo que también sería una buena idea hacer esta corona con papel kraft y si quieren darle un poco de brillo pueden ponerle un poco de pegante y pegarle escarcha. Abrimos la bolsa y con uno de los pedacitos que nos sobra hacemos una piecita con forma de hoja que nos va a servir de molde. Cuando ya tengamos el molde cortamos unas tiras de papel de la bolsa del ancho de la hoja. Doblamos las tiras de papel del tamaño de la hoja y lo cortamos con la forma del molde. ¡Gracias! 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 Amén. Las hojitas las hice de aproximadamente 5 centímetros y medio de largo por 3.5 centímetros de ancho aproximadamente. Para armar la corona voy a usar un círculo de copor que conseguí en la tienda de dólar. Si ustedes no consiguen este material pueden hacer un círculo con bolsas de papel y lo apretan con cinta de papel. Ahora le voy a dar un poco de forma a la punta de las hojas para comenzarlas a pegar. Las hojitas se pegan en línea alrededor del círculo como ven en las imágenes y la segunda vuelta la vamos a pegar en el medio de las primeras hojitas así como hicimos con el pino. Música Gracias por ver el video Van a continuar pegando estas hojitas alrededor del círculo hasta llegar casi al final. Cubriremos el total del círculo cuando le hayamos puesto las luces. Aquí está ya casi terminada la corona, pero entonces, como les dije, vamos a ponerle unas luces. Para eso voy a usar una tirita del mismo papel y voy a asegurar la cajita de las baterías con esta tira de papel por detrás de la corona. ¡Gracias! Para colgar la corona le ponemos una cuerdita y escondemos el nudo dentro de la tira de papel. Y después de esto podemos terminar la corona. ¡Gracias! 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 Enredamos las luces alrededor de la corona y escondemos la cuerdita lo más que podamos. Bueno y esto es todo. Así queda terminada la corona. Creo que se ve muy bonita y tiene un muy buen acabado. ¡Gracias! 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 Hoy les quiero compartir algunas manualidades que hice. Entre estas están estas campanitas que vi en Party Barn y me parecen que están muy bonitas, pero que también son muy fáciles de hacer usando cartón reciclado. Estas campanitas las pueden hacer para usarlas individualmente, pero a mí me parece que se ven más bonitas en grupos de 12 y es como más se usan. Para eso vamos a necesitar 6 círculos. Para eso vamos a necesitar 6 círculos. El tamaño del círculo lo pueden sacar de la parte de arriba de un vaso. De cada círculo pueden salir dos campanitas, solo los tienen que cortar por la mitad. Con cada mitad van a hacer un conito, para que me quedara bien formado este conito, lo que hice fue que doble el medio círculo por la mitad. Le hice un pequeño pliegue en la parte de arriba y formé el cono. Después lo que hice fue pegar los bordes. Este es la casa. ahora vamos a atravesar el cono con un pedazo de alambre en la parte de arriba vamos a formar un arito y la parte que queda dentro del cono la vamos a dejar un poquito larga porque es la que nos va a formar el badajo a la punta del alambre le ponemos una gota de silicona caliente para que parezca de verdad un badajo cuando ya las tengamos todas terminadas las vamos a pintar por dentro y por fuera con pintura negra el alambre también lo vamos a pintar para darle ese aspecto de metal rústico a las campanitas las vamos a pintar de color dorado aplicándolo con una esponja dando solo golpecitos también lo pueden hacer con un pedacito de bolsa plástica o con un pedacito de papel la parte de adentro de las campanas la pinté con una brocha usando la misma técnica ahora vamos a atar las campanitas a un cordón de yute este cordón lo vamos a cortar de diferentes tamaños el nudo lo pueden hacer como quieran aquí en las imágenes les voy a mostrar como hice el nudo para las campanitas creo que se ve más bonito de esta forma vamos a seguir Y estas son las campanitas terminadas, parecen metálicas, ¿verdad? Ahora voy a quemar un poco las pelusas del yute para que se vea mejor terminado este proyecto. El siguiente paso es acomodarlas para que queden encascadas. Y en la parte de arriba voy a hacer un enrollado que es de donde vamos a colgar estas campanitas. Para hacer el enrollado vamos a tomar otro pedazo de yute y vamos a cubrir todas las cuerdas con este yute, haciendo un enrollado hasta tener el tamaño que necesitamos para colgar las campanitas. Cuando terminemos, unimos los dos extremos del enrollado para formar un aro y lo cerramos con otro enrollado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar, cortamos las puntas de las cuerdas que ya no necesitamos. Y si desean decorar estas campanas un poco más, aunque no lo necesitan, le pueden poner moño navideño o una cinta. Y así quedan terminadas estas lindas campanas rústicas. Son muy bonitas y muy fáciles de hacer. Y lo mejor de todo es que vamos a hacer decoraciones para el hogar con reciclaje. Díganme en los comentarios si les gustan los encerros y desean saber cómo se hacen con reciclaje. En la parte de arriba les voy a dejar el link de un video donde les muestro cómo hacer unos encerros con latas de refresco. Quedan muy bonitos y parecen cencerros de verdad. Para nuestra próxima manualidad vamos a reciclar un pedazo de cartón. También vamos a usar un pedazo de tela. En este caso voy a usar una tela de burlap o tela de saco que conseguí en la tienda del dólar. Esta tela está decorada con motivos navideños de color dorado. Este cartón también lo pueden cubrir con otro tipo de tela o con papel. Vamos a empezar cortando dos pedazos de cartón de 24 centímetros de largo por 15 de ancho. Vamos a marcar un punto en el centro de los 15 centímetros. De ese punto vamos a trazar dos líneas que van a ser las puntas de abajo para formar un triángulo. Lo mismo vamos a hacer con el otro pedazo de cartón y vamos a cortar esos triángulos. Ahora vamos a hacer una abertura en el medio de los triángulos. A uno de los triángulos la vamos a empezar desde el centro para abajo y la abertura del otro triángulo la hacemos del centro hacia arriba. El ancho de estas aberturas es de aproximadamente medio centímetro. Estas aberturas van a hacer que las piezas encajen una encima de la otra. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir este cartón con tela o con papel, con lo que ustedes tengan. Yo la voy a cubrir con esta tela de saco que encontré y vamos a ver cómo nos queda. Voy a cubrir una de las caras del triángulo con un pedazo de tela que sea un poco más grande que el triángulo. Lo voy a hacer así para tapar los bordes del cartón. Corté la tela por donde va la abertura y le puse un poco de silicona caliente para que no se levante. Con otro pedacito de tela cubrí la otra cara del triángulo. Cuando ya había terminado de pegar la tela, la corté. Hacemos lo mismo con el otro triángulo y cuando ya estén terminados los podemos encajar. Este pino lo pueden ya dejar así como está o si prefieren lo pueden pegar encima de un portabelas para darle más altura y elegancia. Con los otros pedazos de cartón que nos quedaron sobrando podemos hacer otro árbol. Vamos a pegar dos de estas piezas y las otras dos las vamos a pegar después. Tengan en cuenta que cuando las vayan a pegar la parte de abajo quede derecha, que no les vaya a quedar torcida porque entonces el arbolito no se va a poder parar. Este arbolito también lo pueden cubrir con tela o lo pueden cubrir con papel. Yo lo voy a cubrir con una tela dorada que tenía en casa. Vamos a cubrir los triángulos por las dos caras. Vamos a cubrir los triángulos por las dos caras. También voy a cubrir los bordes que se van a ver del árbol con un pedacito de tela que corté del grueso del cartón. Y ya para terminar pegué los triángulos pequeños en el centro del triángulo grande. Si desean también pueden pegar este árbol encima de un portabelas para que se vea más elegante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a En Casa con Pati. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una iglesia para las villas de Navidad, hecha con cajitas de cartón. El año pasado les había mostrado cómo hacer unas casitas Hoy es el turno de hacer la iglesia Así que espero les guste este video Si así es, no se olviden de dejarme sus comentarios y regalarme sus likes Bueno, para hacer esta iglesia van a necesitar cajitas de cartón de diferentes tamaños Si las pueden conseguir, este trabajo lo harán muchísimo más rápido Si pueden conseguir las cajas vamos a necesitar cuatro Dos pequeñitas, así como estas, una boca mediana y una larga En caso de que no tengan pueden usar otra caja, puede ser una de cereal La caja o las cajitas que vayan a usar las abren completamente para dejar la parte de adentro hacia afuera Esto lo vamos a hacer para que cuando tengamos que pintar No tengamos que dar muchas capas de pintura para tapar los colores de la caja Esta es la posición en la que vamos a usar las cajas Así que si las pueden encontrar pequeñas y que les puedan dar esta forma No van a tener necesidad de hacer las cajas Bueno, aquí les voy a dar las medidas para la primera cajita Pero esta la vamos a cortar más adelante Vamos a darle una altura de 9 centímetros por 4 centímetros de ancho Y los lados van a ser de 1 centímetro Las medidas de la siguiente caja son 11 de ancho por 14 de largo por 5 de lado Le vamos a dejar un pedacito extra a uno de los lados para poderla pegar Una pestañita, más adelante les muestro cómo La caja más alta la vamos a hacer de 6 de ancho por 20 de alto por 5 de lado Bueno, aquí les voy a mostrar una caja abierta para que vean cuál es la parte que tienen que hacer extra para pegar Que es como una pestañita Las medidas de esta caja son de 4 de ancho por 9 de alto por 2 y medio de lado Pero tenemos que hacer del lado, del lado tenemos que hacer una parte extra para poderla pegar Y así nos queda la caja más firme Vamos a empezar con esta caja que es la cajita mediana Que es la de 11 por 14 de altura Y del lado tiene 5 centímetros de ancho Por el lado de los 5 centímetros vamos a hacer unos triángulos A dibujar unos triángulos en la parte de arriba que va a formar el techo Estos triángulos los pueden hacer del tamaño que ustedes deseen Simplemente tienen que tener en cuenta que los dos triángulos tienen que ser iguales Ahora lo que van a hacer es que van a unir estos triángulos con una línea Cuando ya tengan esta parte marcada la pueden cortar Lo mismo vamos a hacer con la caja más alta A la caja más pequeñita solamente le vamos a hacer un triángulo Porque a esta le vamos a cortar uno de los lados O sea que les va a quedar de 4 centímetros de ancho Van a dejar los dos lados que son de un centímetro Y van a cortar otro poquito más Que es lo que nos va a ayudar a pegar esta cajita a la otra caja A la cajita de 9 por 4 y por 2 centímetros y medio de ancho También le hacemos los dos triángulos y cortamos por las líneas Esta cajita la vamos a pegar en la parte de arriba de la caja más larga Pero primero tenemos que hacerle un corte a la cajita en la parte de abajo Que nos de la forma del techo de la caja a la que la vamos a pegar ¡Gracias! Si desean hacerle la chimenea a la casa o a la iglesia Pueden hacerlo cortando dos piezas que parezcan una espátula de madera También van a cortar dos pedacitos de cartón de aproximadamente un centímetro de ancho Para pegar estas dos piezas ¡Gracias! 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 después de los 3 centímetros y medio de altura, así como ven en el video. Vamos a hacerle el borde a toda la figura y después vamos a dividir el centro en 6 partes para hacer las ventanas. Para abrir la ventana vamos a cortar solo la parte que está sombreada. Y si desean hacerla más gruesa, también la pegan sobre otro cartón y lo cortan. A la caja pequeña también le hice un marco y una puerta. Esta puerta y este marco son un poco más pequeños. Simplemente reducen las medidas. Ahora vamos a pegar el marco a la caja pequeña y cortamos la abertura. Esa piecita que cortamos podemos usarla como puerta, pero para que les quede más gruesa, péguenla a otras dos piecitas de cartón. Ahora vamos a cortar esa misma forma de la puerta en la caja más alta. Para decorar las puertas y para hacerle unos bordes que le voy a poner a la torre de la iglesia, voy a usar unas tiritas de cartón. Voy a pegar dos para que nos quede un poquito gruesa. La medida de cada una de estas tiritas de cartón es de medio centímetro. ¡Suscríbete al canal! 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 para esto pueden usar pintura acrílica de cualquier color yo voy a usar pintura acrílica blanca no tienen necesidad de pintar toda la parte de adentro de la caja simplemente pintan la parte que ustedes creen que se va a ver por las puertas o por las ventanas aquí les voy a mostrar cómo se pegan las puertas a la caja esto no tienen que hacerlo desde ahora yo lo estoy haciendo para mostrarles pero después las voy a desprender porque tengo que ponerles carta pesta si para decorarlas solamente van a usar pintura entonces este paso lo pueden hacer desde este momento ahora ya podemos empezar a cerrar las cajas para ensamblar la iglesia a la parte de arriba de la iglesia le hice una ventanita circular así como ven en el vídeo para hacerle el techo a esta cajita vamos a doblar los triángulos hacia adentro y vamos a pegar los de las puntas pero primero vamos a cerrar la caja para terminar de cubrir el techo vamos a pegar ese espacio sobre un pedacito de cartón y lo vamos a cortar para terminar de cubrir el techo para hacerle el techo a la caja larga voy a cortar dos pedazos de cartón de 7 x 7 y les voy a dejar unos bordes de aproximadamente un centímetro en esas líneas que marcan los bordes de 1 centímetro es donde voy a pegar el techo de la caja sobre el centro de ese techo voy a pegar la cajita pequeña con las tiritas de cartón de medio centímetro que habíamos cortado previamente vamos a decorar la parte de arriba del techo de la iglesia y y y y y y y y y ahora vamos a cortar dos piecitas de cartón de 2 centímetros por 3 centímetros y medio y ese va a ser el techo de la caja pequeñita para el techo de la caja mediana vamos a cortar dos piezas de cartón de 11 y medio por 5 y medio centímetros para pegar la caja mediana junto a la caja más alta voy a cortar una de las esquinas del techo y voy a marcar la parte exacta donde quiero pegar esa caja para que el techo parezca de teja pueden cubrir los cartones que forman el techo de las cajas con cartón corrugado y 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 en esta parte ya está lista la iglesia para decorar como ustedes deseen les voy a dar algunas ideas si desean que parezca una iglesia de jengibre la pueden pintar de color marrón y hacerle unas decoraciones con color blanco también la pueden pintar simplemente con pintura acrílica o si prefieren hacerla que les quede con un poquito de textura y que les quede un poquito más firme el cartón pueden mezclar esta pintura acrílica con bicarbonato de soda o le pueden hacer la carta pesta que es lo que yo siempre les hago porque me parece que quedan más firmes y duran más tiempo además que se ven muy bonitas la carta pesta la podemos hacer con una mezcla de agua igual cantidad de pegante líquido y le voy a poner pintura acrílica a esta mezcla para no tener que pintar la iglesia después también vamos a necesitar un poco de papel higiénico o servilletas de papel ahora vamos a humedecer el cartón con esta mezcla y sobre ésta vamos a poner el pedacito de papel higiénico o el papel que ustedes vayan a usar esta carta pesta también la vamos a hacer sobre el techo el papel que ustedes vayan a usar el papel que ustedes vayan a usar el papel que ustedes vayan a usar si desean pueden pintar la piedra del mismo color del techo pero lo van a hacer muy superficialmente los marcos ventanas y puertas los pinté de color marrón las puertas también están cubiertas con carta pesta para darle definición a las tabletas de la puerta pinté las separaciones de color negro con un palillo de dientes lo mismo hice con las piedras pero estas separaciones las pinté de color blanco para terminar voy a pegar las puertas para darle un poco de contraste al techo le puse un poquito más de color marrón si desean decorar un poco más la iglesia los invito a que vean el vídeo que hice el año pasado que es el de las casitas y esas las decoré un poco más en la parte de afuera a esta lo que le hice fue una coronita de navidad con una ramita verde que tenía y le puse una cinta eso es todo para que se vean más bonita les pueden poner unas velitas de baterías bueno mis queridos amigos ya hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si así ha sido no olviden de regalarme sus likes y me dicen en los comentarios si la piensan hacer y si ya vieron el vídeo de las casitas que hice el año pasado si has llegado hasta el final de este vídeo muchas gracias por haberme acompañado si estás visitando mi canal por primera vez te invito a que te suscribas y que hagas clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones besos para todos y nos vemos en un próximo vídeo bye un saludo un saludo un saludo